Y no va a ser gratis. ¿Cómo cuánto? ¿Y cómo lo vamos a dividir? 50 a 50. Trato. Me dices la cantidad y te deposito. No, no, ¿cómo que deposito? No, nada de depositar a mi cuenta tiene que ser inefectivo para no dejar rastro. Ok, como tú digas. Pues espero que no te moleste que yo trabaje aquí. Ya no quería saltarme tu autoridad ni la de Álvaro, pero tu papá fue bastante severo conmigo. No me extraña, sigue furioso con Álvaro y conmigo. Pero no tengo nada en tu contra. Mejor dime qué tanto estabas hablando con Álvaro en su oficina. Pues me mandó llamar para explicarme cuál va a ser mi trabajo y todo eso. Y ya después estaba quejándome de don Gerardo. ¿Solo eso? ¿No mencionó algo sobre las fotos de la zorra de Ángela Gutiérrez? No, para nada. ¿Puedes creer que tuvo la desfachatez de defenderla? O sea, no te lo dije antes porque no quería que me vieras como una chismosa, pero pues si no te enteras por mí, lo vas a hacer por alguien más. Fíjate que Álvaro fue a la universidad e intercedió por ella, ante el Comité de Honor y Justicia, para que no la ocurriera. ¿Qué? Esto me lo va a pagar muy caro ese idiota, me lo va a pagar muy caro. Cállate, cállate, cállate. Obviamente no debió hacerlo, pero pues lo hizo porque él piensa que entre mejor esté ella, pues más alejada va a estar de ustedes. Y bueno, también me dijo otra cosa, que pues que te adora y que él ya no quiere pelear. ¿Eso te dijo? Y si tú crees que Ángela todavía le puede, pues yo digo que mejor busques cómo acercarte a él. Tal vez tengas razón. Lo que menos quiero es ponérselo en charola de plata a la gata esa. No sabes cómo lo aborrezco. Ay, yo también. Yo también, porque justo lo que hizo con Álvaro le quiere hacer ahorita con Leonardo. Pues tenemos que evitar que eso pase. Por favor, hazle la vida imposible en la universidad hasta que la saquen. Eso ya lo estoy haciendo. Y no voy a parar hasta verla lejos de Leonardo. Y de Álvaro, obvio. Si necesitas algo, me avisas. Tú y yo vamos a destruir esa atrapada. Ay, el Abel ya se tardó. Yo ya lo quiero ver. Ojalá llegue completo. No, a ver si el menso de mi primate no se peleó con alguien más y le den otras 24 horas en el tambo. ¿Ya ven que es medio bruto? Abel. Abel, qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo estás? Estábamos bien mortificados por ti. Uy, qué fregadaso te dieron. Mamá, ven, mijo. Ven, mira. Necesito que me hagas un favor. Dile a las personas que están allá atrás que no me dirijan la palabra. Que no tengo nada de qué hablar con ellos. Anda. Dice Abel que no tiene nada que hablar con... Escuchamos perfectamente, carnalito. Abel. Por favor, vamos a hablar. Bebito. Ven, mijo. Otro favorcito. Mira. Hazle saber a tu sacrosanta madre que yo no quiero ser goceo con ella, pero que por favor, que yo prefiero que no me dirija la palabra. No, espérate, espérate. ¿Y al otro individuo? Dile que no me hable. Que no me dirija la palabra, que ni siquiera me voltea a ver porque entonces iba a saber lo que hace Abel Pérez y Pérez. Dice Abel que no quiere ser grosero contigo. Y que tú te vayas a freír es para mí. Uy, qué digno se siente el señor. Se para como un pavo real. Hasta el pelito. A ver, doña Beatriz, con cuidado, vamos a acomodarla. ¿Ahí está cómoda? ¿Sí? Gracias. ¿Cómo se siente? Mejor. Qué bueno. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Me permites hablar con mi madre? Sí, claro que sí. Con permiso. No es necesario que seas tan grosera. Es que no soporto que esa zorra me esté robando tu amor y el de mi papá. No hables así de ella. ¿La vas a seguir defendiendo? ¿No te das cuenta que es una revista, mamá? No tengo ganas de pelear. Si viniste a eso... Tienes razón. No vine a eso. Mira, te traje esto. Gracias, hija. Ponlos en mi burro, por favor. ¿No te los vas a comer? ¿Les vas a hacer el feo? No es eso. Es que me prohibieron comer chocolate. No es bueno para el tratamiento. Ay, mamá, ¿qué más da? No, perdóname. No, 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 no quise decir eso. No, no lo quise decir. Sí, sí, quisiste decir eso. Siempre quieres decir exactamente lo que sale de tu boca. Mamá, fue un decir. Ya perdóname. Me equivoqué tanto en criarte. Me volví un monstruo egoísta. Insensible. Soy un monstruo. Adelante. Ángela, te buscan. ¿Quién él va? ¿Te sorprende mi visita? ¿Francamente? Sí. Las últimas veces que le he visto a usted me he ofendido. ¿Qué se le ofrece? Calma. Esta vez vengo en son de paz. ¿Y a qué se debe este cambio? No puedo sentar. Todavía no domino este aparato del demonio. Sí, claro. Espera, espera. ¿Le ayudo? Sí, gracias. Gracias. Pues, vengo porque en este tiempo he perdido demasiadas cosas. Mi casa, mi fortuna, mi marido, una pierna. Y ahora no quiero perder también a mi hijo. ¿Por qué habría de perderlo? Yo sé que Leonardo está enamorado de ti. Voy a ser franca. No me agrada la idea. Pero tengo que respetarlo. Si no lo hago, lo voy a alejar de mí. Yo también voy a ser franca. No. No le creo. Está bien. Pero quiero que sepas que a partir de ahora no voy a ser ni voy a decir nada en tu contra. Ahora, si Leonardo quiere estar contigo, lo voy a respetar. Te estoy ofreciendo una tregua y hasta una disculpa por haberte tratado mal. Si no me quieres creer, quieres rechazar mi oferta de paz. Bueno, eso ya no es mi culpa. No, no, yo puedo. Señora Mirta, la felicito por su recuperación. Gracias. La verdad es que soy fuerte. Y eso lo tenemos en común tú y yo. Además de que queremos mucho al mismo hombre. Es verdad. Y sí, le aceptó su oferta de paz. Yo creo que es lo que más le gustaría a Leonardo. Hasta luego, Ángela. Elba, ¿y la señora Beatriz? Está en su recámara. ¿Quiere pasar a verla? Sí, gracias. Acompáñeme, por favor. Con nada te doy gusto. Nunca voy a ser suficiente para ti, mamá. Te traigo un regalo, lo desprecias, te digo aquello, te ofendes. ¿Sabes qué, Samantha? No necesito que me traigas chocolates. Necesito que pases tiempo conmigo. Que me acompañes en este proceso. Que me acompañes en mis últimos días. Dime que no puedo, mamá. No quieres. ¡Eso es lo que pasa! No, mamá. No puedo. Entiéndeme que no puedo. ¿Estás lista? Hola, Leo. Sí, vámonos. Ya casi es la hora. ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Nada, es que vino a buscarme a tu mamá. Vino a hacer las paces. ¿Mi mamá? No te creo. Sí, pero te cuento en el camino. Doctora, ¿sabe algo? La voy a extrañar mucho. Yo también, doctor. Ya no puedo estar ni un minuto separado de ti. Sueño contigo. Te traigo en la mente todo el día. Yo también. Tú también. Te amo. Te comencé a soñar en algo voral tratando de ocultar lo que buscaba. Qué ingenuo eres, ¿eh? ¿Sabes cuántas veces me los he encontrado en los pasillos? En la cocina, en el patio, en el jardín. Porque voy a hacer todo lo que sea necesario para que me vuelvas a amar. Eso no se va a poder. ¿Y por qué no? Porque Luz está enamorada de mí. Un amante. Sí. ¿Y qué? Tú sigues amando a esa zorra. Yo también puedo conseguirme a alguien, ¿no? Me encantaría que fueras mi esposa. En tus ojos yo me encuentro y vuelvo a volar.